¿Cómo está el ánimo en el restaurante, Sefket? ¿Cómo está toda la gente? Excelente, jefe. Todos lo esperan con grandes ansias. Excelente. Por aquí, jefe. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buen provecho a todos. Siéntense, siéntense, por favor. Pónganse cómodos. Mucha gente estuvo diciendo que estuve muerto. Desearían haberlo confirmado. Perdón, quería mostrarle algo, pero por poco lo olvido. Mestan era muy querido por mí. Un gran aliado. Así que tengo una pequeña petición que hacerles. Solo dilo y lo haremos, jefe. Gracias, gracias. Así es, te apoyamos. Pido que no dejen de orar por nuestro querido y gran amigo Mestan. Menciónenlo de vez en cuando. Recuérdenlo con cariño. Solo quiero que digan cosas lindas de él. Amigos, no sé quién es el traidor. Pero el asesino de Mestan no se dará por vencido. A los que me aman jamás los olvidaré. No lo olvidaremos, jefe. Ven aquí, ven. De ahora en adelante, el respeto que muestran por mí, se lo mostrarán también a Sarp. Se ha convertido en mi hombre más cercano. Si les llegara a pedir algo, lo harán sin dudarlo, como si yo lo ordenara. Como tú digas, jefe. Estamos contigo, jefe. Sí, estamos contigo, jefe. Buen provecho. Dejen espacio para el postre, ¿eh? Con permiso. Solo tienen una orden ahora. Encontrar a Yanak. Háganlo en cada agujero. Zabut, quédate. Zab, quédate. El estacionamiento de Al-Yanak ya es tuyo. Se lo agradezco, jefe. Todos esos empleados de ahora en adelante están disponibles para ti. Zabut, inmediatamente reúne a los chicos y diles que a partir de ahora trabajarán para Sarp. Será como usted diga, jefe. Las llaves del nuevo apartamento. Ahora no podrás vivir ni dormir en el estacionamiento. Escucha, jefe. Si es posible, las devolveré. Eso no lo permitiré. ¿No lo quieres? Trabajarás tranquilo. Estaría más tranquilo si no tuviera esto. Es un hombre distinto, Zabut. Muy distinto. Jefe, es verdad. Es distinto. Tendrá muchas razones. De acuerdo. Ahora quiero que traigan a Al-Yanak. Que tengas buen día, amigo. Buenos días. Te molesta, ¿verdad? Saber que nuestro jefe me estima tanto, ¿cierto? No, estás equivocado. No puedes imaginar cuánto me agradas. Nuestros sentimientos son iguales. Ah, pero ten cuidado. No vayas a explotar. Sería complicado. Eres el número uno siendo gracioso. Siempre. Aniquilo a la gente con mis bromas. Muy pronto será tu última broma, ¿escuchaste, colega? Oye, espera. Suéltame o quieres que te asesine. Escucha con cuidado lo que te voy a decir. Aléjate de Melek. Estoy hablando de la hija adoptiva de Celal. ¿Me escuchaste? Le tomas fotos y las escondes en tu armario. Eres un pervertido. Zarb, Zarb. No cruces la línea. El que haya salvado al jefe Celal no te da derecho a meterte en mis asuntos. Además, no olvides con quién estás hablando. No me toques. Deja de decir estupideces. No quiero verte cerca de ella nunca más. Vamos hacia un inevitable final. Tú o yo, tal vez. Ninguno de los dos descansará. No te advertiré de nuevo. Grábatelo. En la estúpida cabeza. Ahora vete. Lárgate ya. ¿Qué pasa? No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí. No tienes por qué hacerlo. Si no fuera por ti, mi familia no estaría viva. Gracias a ti los pude rescatar. Nadie me creyó, solo tú lo hiciste. Me elegiste aún pensando que probablemente era enemigo de Celal. Qué gran fortuna tenerte. Y mira, ahora mi padre te quiere aún más. Eres su héroe. ¿Ves? Ni siquiera está preocupado por mí. No, no es cierto. Claro que no es así. Tú eres su hija consentida. Cierto. Me ama como si fuera su hija. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Lo que quieras. A veces, cuando te miro con Celal, pareciera que realmente fueran padre e hija. Por ti hace lo que haría por una hija legítima. Así es. ¿Por qué, Melek? ¿Qué quieres decir? Me hablaste sobre tu pasado. Me dijiste todo. Él te salvó de las calles. Te amó, Melek. Te recibió en su propia casa. Me dijiste esas cosas como si... fuera una historia de hija y padre real. El amor que te tiene Celal es muy diferente. Te ama infinitamente. ¿Qué significa todo esto? No te entiendo. En fin, olvídalo ya. De vez en cuando hablo tonterías así. Eh... Lo que quería decir era... para Celal no es necesario ser... hija... o hijo... legítimo para que te quiera. Sí, tienes razón. Vine a agradecerte, pero te estoy entristeciendo, Melek. No, Sarp. De ninguna manera. Si gustas, agradeceme cuando quieras. No es algo que hagas todos los días. ¿Puedo confesarte algo, Sarp? Si quieres. ¿Tienes idea cuándo fue la vez que me gustaste? ¿Cuándo fue? ¿Lo quieres saber, en realidad? Claro que sí. Excelente. Pues entonces seguirás queriendo saber. ¿Entonces no me lo vas a decir? No, no lo voy a hacer. Qué mala eres. Vámonos. Vámonos. Gracias. Gracias. Amigo, hice todo lo que me ordenaste, sin ningún error. Claro que lo hiciste, Selami. No sé ni por dónde comenzar. Perdóname, cometí un error, lo lamento. ¿Lo lamentas? Ese error casi mata a mi familia. Amigo. Deja de llamarme amigo. ¿Qué pasa? Dime, ¿te creció el dedo? Quería volarte la cabeza, pero... vine a traerte saludos del jefe. Aljanak está oculto, seguro conoces dónde se encuentra. ¿Qué sucede? El cobarde se escapó. Dime. La verdad, no lo sé. Piénsasela a mí. Trata de recordar. Tiene una casa en un lugar que hasta el momento nadie conoce de él. Ah, mira qué bien, pudiste recordar. Nadie sabe de ese lugar. ¿Se esconde ahí? No tengo idea, ¿cómo lo conocería? La verdad, no puedo ayudarte, Sarp. Ni siquiera lo sabe, Celal. El cobarde quiere ocultarse donde nadie lo encuentre. Puede ser, pero... como te digo, nadie lo conoce. Anótalo. Ya sabes que me gusta tu letra. Dime, Sarp. ¿Averiguaste algo de Selami? Tenías razón, jefe. Me dio la dirección. Es probable que Aljanak esté ahí. Genial. Te voy a enviar la dirección. Manda policías para que arresten al traidor. Dejemos que cante Aljanak y vamos por Celal. Excelente. Continúa tu trabajo como si nada pasara. Como digas, jefe. Dime, jefe. Buen día. Encontramos al Yanak. ¿En serio, jefe? Sí, así es. Él está oculto. Recordé el lugar. Supongo que está ahí. Ve a revisar, Sard. Nada ni nadie se puede escapar de mis manos. Ay, ¿ahora qué? Envíame la dirección, jefe. Enseguida voy para allá. Enseguida voy a llamar a Davut. Él está más cerca del lugar. Escribe la dirección. Como digas. Dime, Sarp. El mensaje dio la vuelta y me llegó nuevamente. Repítemelo, Sarp. Celal me llamó, jefe. Me dio la dirección que te di. Con no sé dónde se esconde al Yanak. Eso no importa. Ya envié el equipo para allá. Tranquilízate. Estoy calmado, jefe. Pero también llamo a Davut. Maldición. Llega inmediatamente. Antes que Davut. Y saca al Yanak de ese lugar. La policía también va en camino. Lo atraparemos a tiempo. Como digas, jefe. Esto es genial. Espera. Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 No quiero que vivas, pero será alguien en lo contrario. Mira, Sarv, ¿por qué no conversamos y llegamos a un acuerdo? ¿Como personas olvidadas? Algo así. ¡Levántate! ¡Ven! Ahora veremos al yanak. ¿Qué buena noticia? Hay que agradecerte la información. Calma. Calma. Mi hermano está muerto. Tal vez no tengo información relacionada con eso, pero escucha lo que tengo que decirte. Di de qué se trata. Di de qué se trata. Dilo ya. Cuando tu hermano fue secuestrado, yo estaba en prisión con tu padre. Metin estaba muy triste por su hijo. Ve al grano. Ve al grano. Ve al grano, hazlo. De acuerdo. Si estás buscando a tu hermano, piensa que yo puedo ayudarte, chico loco. No estoy buscando a nadie, no es verdad. Tienen que hablar en otro sitio, salgan de aquí. ¿Tú conoces en dónde está Nesip? Nesip. ¿Quién no lo conoce, amigo? Nesip o Yanik. Estás hablando de él. Sí. La policía llegará en cualquier instante. Sálgan de aquí. Te llevaré con Nesip si prometes que me dejarás libre. ¿De verdad sabes dónde está ahora? Dime. Me extraña. Si sabe el paradero de tu hermano, él te ayudará. Es un gran amigo mío. ¿Dónde se encuentra Nesip? Hay un club llamado Aleph en Arbille. Lo suele visitar. Te llevaré ahí, sí. Camina, vamos a ir con Nesip. ¿Cómo lo ordenes? Claro que sí, chico loco. Dame eso. Camina. 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 Súbete. De prisa. Si logras intentar algo, te dispararé. Escucha, Sarp, ¿cómo podría intentar hacerte algo? Es decir, desde ahora no lo haré, tranquilo. Veamos quién es el tal Nesip. Si eso es verdad, la tía Fusun se pondrá feliz. Al menos tendrá un hijo decente. Selim, revisé la casa. No hay nadie adentro. Ya estamos aquí. Ahora vamos a revisar que no haya nadie. Estaciona el auto lejos del lugar. ¿Para qué? Si no hay nadie cerca. Nunca se sabe. El hombre podría llegar. Anda, pueden llevarlo atrás. Hay que esconderlo. Anda. ¿Qué? ¿Cuál era el nombre del centro nocturno?